Bienvenidos a un nuevo video de Wakfu con su amigo Bene Capuyol del Gremio Yucatelcos En esta ocasión nos centraremos en el episodio número 6 si no me equivoco de la serie de Cristal Y como ya saben nos centraremos en seguir prácticamente los mercenarios de las distintas naciones En este caso vamos a escoger la de Brahma tengo pensado Pero en este video si lo pueden ver déjenme en los comentarios Que nación quieren que hagamos mercenarios Porque ya hicimos de bonta con Regmington nos queda Brahma, Sufokia y Ankama Así que una vez que termine mercenarios de Astrup me iré a alguna de las dos de las naciones a hacer los mercenarios Y déjenme en los comentarios que nación les gustaría ver Recordemos que Brahma una nación bastante oscura con paisajes muy muy bien hechos La verdad están impresionantes cada uno de ellos Sufokia en la cual tenemos un ambiente bastante playero y alegre sobre todo divertido Y por último Ankama donde es una bastante parecida a bonta pero con más campos para trabajar Prácticamente es la nación más grande si no me equivoco Pero déjenme en los comentarios que les gustaría ver Sin más vamos a empezar con los mercenarios Aquí me lo cambiaron, era un panda creo No me deja porque alcantarillas de... Ah ok creo que necesito hacer... No, no me deja Eh... prepara... ¿Qué dicen? Ah claro no he agarrado mi contrato Tengo que venir con esta persona y agarrar el contrato de las alcantarillas Vamos con él, le decimos que... Vale 50 camas del contrato Prácticamente nada Ya tenemos nuestro contrato y vamos por ellos Aceptamos la 1 y la 2 Si no me equivoco estas no las hice con Remington No estoy muy seguro de ello pero vamos a darle Eh... tenemos que reparar vallas Creo que si las hice O tal vez... No lo sé, no lo sé, no lo sé Sin más vamos a darle una pequeña vuelta Eh... vamos a ir por acá ¿Qué era? Comenzar turno... Con al menos 400 ¡Uff! Uff, 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 uff Estoy viendo algo que se va a complicar Lo de la pizarra de Don... De... Don Ángelo Una banana grandilla Vamos a repararla Y gente... Eh... No sé que día estamos exactamente de... De la celebración de... Vamos a ver Estamos 19, estaremos 20 ya Eh... Si, no va a llegar a 21 Realmente quería ver si podía sortear unos trajes de tiroles Porque tenía unas cuantas cuentas Y me salieron 3 extra Quería ver si los sorteaba Porque no tiene el caso venderlos Porque entre todos podría sacar a lo sumo Un millón de cambas Y para ser sincero Un millón de cambas no es tanto Entonces, eh... Había decidido Eh... Compartirlos y sortearlos Pero el detalle es que todavía no estoy Estoy buscando la manera Tengo unas cuantas mercagemas De igual manera para sortearlas Estoy buscando en qué momento la haré Pero... Tengo que confirmarlo De todas maneras se va a quedar ahí Para cuando necesitemos Para cuando necesitemos esto de objetos para sortear Pues ahí están unos cuantos trajes de tiroles Que normalmente costaban caros Estaban... Costaban bastantes millones de camas Estaban bastante caros Pero pues con el evento que salió Les bajaron bastante Les parece Creo que... Más arribita Así que vamos a repararla Y... Nos falta la del norte Le dimos prácticamente toda una vuelta Reparamos la del norte Agarramos el grau pavo Nos regresamos Y... Uy, que ahí es que llega Llega Que llega Que llega Oye, pero qué Una habitación secreta Dice que había peligro Vamos a darle... Vamos a explorar Va a ser un... Eh... Va a ser sala de las conspiraciones Ah... Tenemos una muñeca vudu acá Hermanas de Tatura Esto creo que nunca lo he hablado En algún video de... De Wafu Es las tres naciones Eh... O las tres gremios que Surgieron a... A través de lo que vendría siendo El caos de Ogres ¿Cuáles fueron estas tres? Las tres fueron... Eh... Los discípulos de Otomai Ya sabemos que Otomai Era uno de los más grandes alquimiestas De hecho es el hijo de la diosa Feca Luego Los seguidores de Ogres Que son conocidos como el culto de Ogres Que prácticamente serían los malos Los que adoran a Ogres Que quieren que el caos continúe Y sigue Y una facción independiente Compuesta únicamente por mujeres Que son las hermanos de Tatura No estoy muy seguro Salida de emergencia No estoy muy seguro De que, eh... Función le buscaban, eh... Este grupo Pero para los que no lo sepan Datura es una muñeca Creada por Sadida La más bella De todas las muñecas Creadas por Sadida Y a la cual Ogres Al verla Porque estaba junto a Otomai Está... Todo esto está en el lobo de Ogres Y miren salimos De... En una de las casas de... De Astrup Es otra manera de bajar al subterráneo La verdad está muy bien Eh... Acá está la trampilla A ver si me deja Eh... Como les estoy diciendo Entonces Ogres Eh... Al verla Y no... Inmóvil Sin vida Porque no tiene un corazón No sé de qué material Está haciendo su corazón Y están en una gran cantidad de ello Ogres Estoy hablando del... No sé si ya habían El muñequito de Ogres Esto de... Cuando está pequeño Se enamora perdidamente De Datura Y entonces Eh... Lucha Sale de viaje Por buscar el material Que quiere para su corazón Y poder revivir a Datura Eh... De eso va al menos el lobo Pero La historia Central Por así decirlo De Wakfu Es que Ogres Después de todo lo que hizo No le... O sea no le... A Datura no le importó No es que no le importó Sino que no lo... No lo veía Ya saben la frien... Lo friencionaron Por así decirlo Entonces Ogres Se lo tomó a mal Y dijo que Necesitaba ser más poderoso Tenía que ser más fuerte Para que Datura Sus sentimientos Llegaran a Datura ¿Qué fue lo que hizo? Juntar los seis Dofus primordiales Primordiales Creo que son primordiales Creo que sí No estoy muy seguro de ello Eh... Y Después de ello Intentar Eh... Pues hacerse novio De Datura Y todas esas cosas ¿No? O sea A traer la atención De Datura Pero Después de los seis Dofus Creo que también Fue rechazado Y fue cuando comenzó El caos de Ogres Que empezó a llorar Las lágrimas Eh... Inundaron Completamente Todo Y ya saben El resto de la historia Mucha gente murió Muchos No pudieron salir Pero sin más Vamos a este A este A esta misión Que va a ser un poco difícil La decir de verdad Vamos a ver que tal Necesitamos pasar Con cuatrocientos puntos La pizarra Eh... Están pidiendo Una larva azul Con chili Y awakes El chili Está hasta aquí A ver Eh... ¿Va a cerrar? No Eh... Vamos a agarrar un poco De chili Porque no voy a necesitar Creo que también Puedo agarrar De los otros No sé Voy a ver si puedo agarrar De una vez Tomate y queso No sé si me lo cambian No, si me lo cambian Así que no puedo agarrar Tomate y queso Vamos por el chili Nada más Y va a ser difícil Porque ya cometí un error Ahorita debe salir La larva Y... Creo que la puedo Macerar Y hornear De una vez A ver si puedo La maceramos No, no, no Le tiramos el ingrediente La maceramos Y la tiramos al horno Vas para adentro Larvita Luego vamos a agarrar Un poco de tomate Por si sale una larva roja Eh... Agarramos un poquito De tomate Y esperamos Salió verde La ver... ¿Qué? ¿Por qué? La maceré Y le tiré el pimiento A la larva azul A ver, a ver, a ver Vamos a volverle Vamos a volverlo a hacer No sé por qué me dice Que está mal Le agarré el pimiento Ah... Tal vez no la... No la pude... No la puedo sazonar Hasta que la maceré No sé Hace mucho que no hago Esta parte Y supongo que No la puedes macerar Hasta que la... Eh... Por ejemplo Ahorita Tengo una larva verde Que no me sirve para... Tengo una larva azul Que no me sirve para nada Creo que si la maceramos Dos veces Prácticamente matamos A la larva Maceramos una Volvimos a macerar Y la larva debería morir Ahora tenemos Una larva verde Pero tiene chili La larva Necesitamos... Necesitamos un poquito de chili Para la de esta larva A ver, vamos a agarrarlo Eh... Me está dando muchos problemas Vamos a ver si puedo Ok Primero la maceramos Le rociamos El condimento Ya debe estar Una larva verde Con chili Y la metemos al horno Este fue mi error Que... Eh... Le tiré el condimento Antes de macerarla Entonces no agarró El sabor del condimento Obviamente Eh... Una larva azul No nos sirve Pero vamos a agarrar El tomate Que nos podría servir Para una larva roja Vamos Y ahorita que se acerque La maceramos Dos veces a la larva Para que se vaya Maceramos Maceramos Eh... Estoy pensando No, no la voy a macerar Ahora esta si La voy a macerar Le voy a tirar el condimento Pero no la puedo hornear Porque todavía está Está muy lejos del horno Lo que puedo hacer Es esperar A esta larva Meter esta al horno Y macerar Dos veces a esta Pero La voy a macerar una vez ¿Por qué? Porque necesito queso Para la siguiente larva Y el queso está muy lejos Entonces Necesito acercarme al queso Agarrarlo Y terminar macerando Las otras dos larvas No se pueden escapar Y creo Que no tengo No tengo oportunidad De alcanzar a esta Vamos a agarrar un poco de queso Para la próxima larva De estas maneras No se donde están mis puntos Se me va a escapar Una larva se me va a ir Maceramos Maceramos Y... Le cometí un error De vivirme por acá Esta ya no la voy a alcanzar Ni de turoma la voy a alcanzar Maceramos Maceramos Y... Ah Otro error No pasa nada Bueno si pasa un poquito Porque luego alcanzar a la otra Va a ser un dolor de cabeza Maceramos Maceramos Y... Pues nos ponemos por acá Para ir por ahí ¿Ya? Espero que no salga O al menos que salga Una roja ya Un error No, resta puntos creo Me lleva otro error Y así hasta que salga Una larva roja Estamos teniendo Muy mala suerte La verdad no sale No se ha salido ninguna La... Si horneamos una larva No la... No la matamos ¿Verdad? Porque... Todavía teníamos Muchos problemas Con estas larvas No me ha salido Una roja Ahí está Vaya De estas maneras Tengo que irme hasta acá Porque tengo que Destrozar a esta Bueno Macerarla Y va a salir otra Que bien Salió en la misma línea Maceramos Maceramos Esperamos a esta A esta la maceramos Y es que va a ser un problema Le tiramos el condimento Y tengo que esperar A la otra Y para macerarla Se va a escapar ¡Ay! Que dolor de cabeza Y creo que a esta Si la puedo tirar Al horno de una vez Vas palo Ahorita me van a salir Otros tres ingredientes Pero ¿Y ahora qué hago? Si no voy a alcanzarlos A ver Voy a agarrar tomate Ni siquiera necesito tomate ¡Ah! Éxito No la voy a alcanzar Y va a salir otra aquí Y voy a tener que regresar Y dar toda la vuelta No déjalo No déjalo Que se vaya ¡Ah! Muchos errores Muchos errores Y apenas tenemos 145 puntos No Vamos a tener que reiniciar Esto gente Sí Vamos a tener que reiniciarlo Porque estamos yendo Muy mal Necesitamos Para pasar esto Necesitamos estar En modo difícil Y empezar un turno Con 400 puntos La verdad No es tan complicado Pero pues Las larvas que me salieron No me ayudaron Para nada A ver Necesito Queso No necesito queso Por si sale cualquiera Vamos a agarrar Puro queso Y nos venimos por acá Necesitamos roja Y verde De igual manera Las larvas que me salieron Tardaron demasiado En salir O sea La que necesitaba Tardó demasiado Por ejemplo Otra azul ¿Para qué quiero un azul? Están pasando los turnos Y me están saliendo Larvas que no necesito Pero esta La vamos a hacer acá Roja Bien La vamos a macerar Le vamos a Tirar el ingrediente Y vamos a ponerla acá Para tirarla para el horno La tiramos para el horno Y nos vamos a poner Por aquí Porque Podría salir Una Roja Que en vez de queso Necesitemos tomate Así que agarramos Un poco de tomate Perfecto Esto ya pasó De la serie De cristal A clases de cocina Con el tío Puchol Le tiramos El condimento Y Le damos Paso al fuego Y va a ser Lo mismo Creo que Voy a venir Directamente Por acá Para agarrar El queso Que no salga Larva Que no salga Larva Perfecto Agarramos el queso Y nos vamos Directamente A pegarle Dos maceradas A esta larva El problema Es que lo más Probable Lo más seguro Es que me salgan Dos larvas Como tenía Previsto Maceramos una Que no salgan Larvas Que no salgan Larvas Me lleva Maceramos otra Perdón si se escucha mucho Los ladrillos del perro Pero no puedo hacer mucho Son un tanto Me tengo que arriesgar Y dejar ir a esa ¿Por qué? Porque macero Macero Creo que así se dice Le tiro el condimento Y la meto directamente Al horno Que es la que estábamos buscando Entonces me acerco aquí Y no sé Voy a agarrar Voy a quedar el queso Por si necesito queso Queso para un azul Pimientos para una roca Es que ir hasta los pimientos Va a ser un dolor de cabeza ¿Cuántos puntos tengo? Tengo 95 puntos No tiene caso Que macere dos veces a esa Porque no me va a servir Sin el pimiento Ya se complicó esto Gente Creo que voy a Hacer una pausa En Hasta la siguiente oportunidad Hasta que lo logre Y si continuar con el video Porque Si ya se complicó Un poquito Más de lo que pensaba Ok Ya aquí Ya tengo un error Eh Maceramos Ingrediente Y vas para adentro Eh Y aquí A lo mejor Ya no alcanzo a la otra Me va a salir una larva Aquí casi seguro Casi seguro Bueno pues seguro Que me salió Eh Se lo puedo arrojar Así que Sería Es que sería Dejar ir a otra larva Y no puedo dejar ir a otra larva Ah Necesito más puntos de acción Son muchos más puntos de acción Que vamos a hacer Macerar a Macerar a esta Que ya tiene el pimiento Y macerar a esta Creo que la maceración Les dura un turno Por End A esta la voy a meter En el horno A esta la voy a desaparecer Y Voy por el queso Lo mismo Va a ser otro error Esta azul Pero Que puedo hacer No puedo hacer prácticamente Nada para alcanzarla Sería un Desperdicio total Eh De todas maneras Ya llevo 255 puntos Podríamos hacerlo con 3 errores Parece que si Va bien el asunto Maceramos Tiramos Ingrediente Y no podemos meter al horno Así que Tengo que Tengo que hacer De todas maneras Tiramos al horno Y maceramos Dos veces Ya me van a salir Larvas por todos lados Tengo Tomates Tomates Pimiento Y queso Tomate Necesito Tomate ¿Cuánto tenemos aquí? 12.75 Falta mucho Agarramos esto Maceramos Le tiramos El ingrediente Y si me voy Para acá Luego sería 1 2 3 4 5 6 No tendría caso Que vaya para allá No puedo ni macerar A la otra larva Oh Problemas Problemas Este sería mi tercer error Así que no la puedo dejar ir No la puedo dejar ir Pero Va a ser lo mismo Tengo que eliminar A todas las larvas Ahí se va Me va a aparecer otra aquí Otras dos Aquí Así que vamos a macerar Macerar Y ahorita que alcanza esta Me va a salir otra aquí Bueno Uff Suerte Maceramos Maceramos Y es decir Eliminado Larva por larva Si tuviera más puntos De acá Estaría Excelente A ver Esto Podemos a jugárnosla Porque como necesitamos Una roca Al volver más lenta A esa Agarramos un queso Perfecto 300 puntos Casi Estamos en los 400 Casi Casi Eh Pero no Vamos a macerar A esta Vamos a macerar A esta Vamos a macerar A esta Y No Vamos a dejar que pase Maceramos Estoy teniendo suerte Porque se han salido Del mismo lado Le aventamos el queso Y no puedo volver A macerar Ah Que mal Que mal A ver Entonces Lo que vamos a hacer es Empujarte al horno Y macerar A esta Porque esta Va a evitar Que la otra Se vaya Y si llego Al chili No voy a llegar En el chili Ni de pedos Así que vamos a hacer esto Maceramos También a esta Necesito llegar Al chili O sea Necesito que me salga Una larva aquí Pero solo ahí Necesitaba que me salga ¿Por qué? Porque a la regresada No la voy a poder macerar Y solo tengo 330 En serio No me dieron Nada de puntos Por ello Acabo de realizar Otro pedido Completo LOL No se Y no se callan Los perros Va a estar imposible Va a estar muy difícil Ah Me la voy a jugar Si no me dan 70 puntos Por Por este pedido No se va a poder Recuerda Es con chili Así que Debe saber Buena Lo logramos Ya está Ya Váyanse Váyanse Paso turno Nos dieron los pedidos Temos que cumplir Tres pedidos Para hacer el logro Como pueden ver Ahorita va a haber un fallo Y tres fracasos Equivale a Volver a iniciar No está nada mal Ya hicimos los dos retos Me tardé mal De lo que pensaba Pero está bien ¿Por qué? Porque este episodio Va a ser prácticamente De ello De que me digan Recuerden lo que dije Al principio del video Necesito que me digan Que Nación quieren Que Cristal Vaya a ser mercenarios Si ya de plano Esto de Me pongo a aleviar Que no creo que sea Lo que quieran Si no Ir haciendo mercenarios De cada zona De todas maneras Ojo Esas misiones No se podían hacer Con Héroes Con ultimans ¿Por qué? Por Más que nada La pizarra no se podía Pero las otras No hay tan Era solo checar Unas barandillas Es que no es tanto El problema Bueno ya tenemos Un ultimans Y ahora A registrar Muchos más Puntos De acceso Obviamente La última misión Que nos van a pedir Después de acabar estas Que creo que si me da chance De acabarlas En el video de hoy Es pasarnos La aventura Solos Bueno no solos Es pasarnos La aventura ¿Será interesante? Si será interesante ¿Por qué? Porque solo vamos a ir Con nuestros ultimans Así que interesante Desde luego Que lo va a hacer Acá están mis dos ultimans Así que no pasa nada Creo que cristal Más Más que de sobra Puede matar a Bueno Con la vida que tiene Cristal Tal vez no pueda Pero Es fuerte Es poderosa Nada le intimida Mata en un turno Mata en un turno Es lo único que le puede Es decir Ten cuidado Porque te mata En un turno Luego vienes por acá Y como no quiero cagar El reto No le voy a pegar Otra Bueno de igual manera No tiene caso Que me ponga a ver retos Porque Los de aquí no son No dan mucha experiencia No tengo para flecha De luz Así que Me voy a cargar Tirando uno de estos Y Lo más seguro Es que lo mate Así que le voy a tirar Una flecha Boom 100 Al nivel 20 No está Not bad No bad A ver si matamos Bien Y ya Queda el turno De cristal Que debería poder matar 105 Pues No La S Si no lo quiero matar En un turno Tiene bastante vida 47 Casi Y Con que lo podemos terminar Con un hechizo Que no hayamos usado mucho Este Ok No lo terminamos Con eso Pero Pedrada Uno de vida Es en serio A ver hice un reto Para que no me No me centre los retos Hice un reto Y me dan Dos mil Tres No ok Olvidemos la experiencia Tres mil Ya checamos una caja Aquí habían dos Aquí hay una Dos Cuatro Me deben faltar Cuatro Perfecto Entonces vamos a darle Toda la vuelta Y hay uno Que me esta llamando Mucho la atencion Que es Encontrar y vencer El nido A ver donde esta Ok Entonces seria Uno Dos Tres Cuatro Y el nido Cinco Perfecto Entonces vamos a dar Una vuelta completa A las alcantarillas Y con ello Vamos a terminar el video Porque el siguiente Lo mas seguro Es que nos vayamos A la aventura Y nos vayamos A la nacion Que ustedes hayan escogido Recuerden Que hayan escogido Recuerden Que las que estan En juego Son Brahma Sufokia Y Ankama A Magna Perdón Porque no esta Bonta Porque Bonta Ya la hice con Remington Entonces no tiene caso Volver a ver Los mercenarios De Bonta Es cierto Que los mercenarios Van a ser muy parecidos A los que hice Con Bonta Pero Pues Van a tener allá Sus pequeñas diferencias Algunos monstruos Unicos Tal vez veamos Todavia no se sabe Asi que esta bastante bien Entonces realmente Ahorita el reto Como dije Ya no importa tanto Ya ahorita Pasar rápido esto Para que nos de El tiempo suficiente Otra cosita Para la gente Que haya llegado A hacer parte Del video Lo mas probable Es que suba Otro de cristal Pero no creo Poder tener tiempo De grabarlo En este mismo dia Que estoy grabando Practicamente a las 8 8 y tanto Para que el video Me salga A las 10 Y no creo Grabar otro video Hacer stream Tampoco Entonces Lo mas probable Es que mañana Despues del stream Me ponga a grabar Lo mas probable Otro detalle Para la gente Del gremio Yucatercos Que sean De nivel 175 Vamos a intentar Tres pasadas De garras de acero Que personajes Se necesitan Necesitamos Un personaje A media distancia A larga Media distancia Que pueda estabilizar De preferencia Un panda O Inclusive Podríamos tener Un sacro Realmente Lo que interesa Es la estabilidad La La El poderse estabilizar Ya se queda A si mismo O a cualquiera Por que dije Panda Porque el panda Se puede estabilizar A si mismo O sea que no Ya no sería Un problema También vamos a necesitar Un damager Muy fuerte Cuerpo a cuerpo Se puede escuchar mal Pero yo ya estaba Pensando en Valieti Si ve este video Valieti Estaría bien Que nos acompañen Mañana A las pasadas De garras de acero Ya tenemos Cuatro Yo llevo a mi feca Que es el tanque Yo llevo a mi Esto de A mi ocra Que es El Damager A larga Distancia Solo nos faltaría Una Eni Y un personaje Extra Cualquiera Puede ser Cualquier tipo No pasa nada Pero si necesitamos Eso Una Eni Un damager Brutal Cuerpo a cuerpo Como lo es Una Jopuca Un SRAM Un gato Inclusive Llega a tener Mucho daño Cuerpo a cuerpo No estoy muy seguro Pero si llega a tener Mucho daño Que otro Que otro Damager Tenemos por allá Que pegue Durísimo Cuerpo a cuerpo No estoy tan seguro No me pasa Con la cabeza Algún otro Pero de todas maneras Ese tipo de damager Son los que vamos a ocupar Más que nada Full daño ¿Por qué? Porque yo llevo el tanque Y necesitaríamos una Eni Así que si saben O conocen a alguna persona Que ya tenga experiencia Eni Sobre todo En pasar garras de acero Pues ya Que lo avisen ¿No? ¿Por qué? Estoy diciendo esto Porque realmente Podría Simplemente agarrar Y con las sobrinas Que tenía preparadas Volver a meter a mis servos Pero pues No es justo Ya había hablado Que íbamos a intentar Esas pasadas de garras de acero Con los subs Más que nada Gente del gremio Si no es gente del gremio No pasa nada Porque entiendo Que para este nivel Y para la Oye ¿Dónde está el nido? Digamos Por aquí me dice Acá Esto de Uy un vampirito Pues también sé que no Hay suscriptores Que no tienen Tanto nivel Para entrar a la más O sea Son nivel Medianamente bajo No No completamente bajo Pero pues si Algo tienen Un poquito más Y Pues las garras De acero es difícil En gente en el gremio Hay muy poca Que pueda cubrir Garras de acero Bastante bien Pero ya No se preocupen Que eso ya En un futuro Tendremos gente Que estoy seguro Que con esas pasadas Que vayan a hacer De garras de acero Van a ir sacando Experiencia Para poderlas pasar En un futuro Con otras personas Y de ahí Encaminarnos Directamente A mejorar A todos los del gremio Con esta Misión Quiera matar Al murciélago Goloso Vamos a terminar Lo que vendría Haciendo Este video De cristal La verdad No avanzó Prácticamente En ningún nivel Pero está avanzando En la historia Que quiero llevar Con el cristal Así que Sé que a muchos Tal vez no les agrade O tal vez no les interese Este tipo de videos Pero pues es como Como dije Es como quiero llevar A cristal Al menos En este momento Así que Pues ni modos Hasta uno menos Inclusive podría Quedarme para el reto Pero el reto Como saben Ya no vale para nada De todas maneras Simplemente estoy haciendo esto Para que la serie De cristal Dure un poquito más Porque es muy fácil Para mi agarrarla Y ponerme a aleviar Y subir todos esos niveles Muy rápidos Pero como pueden observar Ya tenemos Todo lo que venimos A hacer con cristal Las armaduras Que llevan mis multimands Son prácticamente Lo que me ha ido cayendo No les he equipado Nada más No les he equipado Jalato No les he equipado Porque con eso Créanme Que estarían muy rotos Pero No les he equipado Nada más Sin más gente Esto es todo por este video Espero que lo hayan disfrutado Y sobre todo Que los haya entretenido Que sea un rato Recuerden Dejarme en los comentarios Prácticamente es Pasarse Sin la larva Con el normal Recuerden Dejarme en los comentarios La nación A la que quieren Que Cristal Vaya a ser Los mercenarios De cada una De estas naciones Va a estar un poco Ajetreado Pero si creo Que si se va a poder Bastante fácil Recuerden que Pueden seguirme En mis redes sociales Tanto twitter Como facebook Donde normalmente Publico los links De los videos Que voy subiendo Cada semana Y cada día A youtube Igual manera En mi twitch Donde estoy haciendo Algunos directos En la noche Jugando más que nada League of legends Con mis amigos Y si no están ellos Pues jugar con los suscriptores Que también es bastante divertido Probando jams Ya saben A relajear un ratito Realmente lo que no importa En este tipo de juegos En normal No es ganar Sino es divertirse Y probar cosas nuevas ¿Por qué no? Recuerden que esas redes sociales Las encuentran aquí abajo En la descripción De cada uno de los videos Yo fui Bene Capullol Y nos vemos En el próximo video Adiós